Me preguntáis tantas veces por los tatuajes, hay tatuajes secretos y escondidos que nadie sabe La mierda El tatuaje que tengo, personalmente no me... no me ha gustado mucho Yo tenía 16 años y quería mucho ángel, así que ahí está la prueba de que lo quería 7 horas tumbada boca abajo, sin poder moverte y sufriendo, ¿sabes? No quiero hablar más de este tatuaje